Cyborg remodela toda la torre de los titanes con alta tecnología, pero desaparece y aparece 3000 años antes de Cristo, en una batalla entre humanos y monstruos. Sabe que no debe intervenir, pero salva a uno de los guerreros a punto de morir. Su nombre es Sarasim, la líder del pueblo. Ella declara a Cyborg el nuevo campeón, lo que pone celoso a un hombre llamado Kral. Hoy presentamos Cyborg el bárbaro. Al día siguiente, Cyborg falla al recargar su energía. Sarasim llega para agradecerle por la ayuda. Le parece interesante que Cyborg tenga una armadura que no se puede quitar. Le cuenta que el miedo estaba consumiendo a su pueblo antes de que él llegara, y están a punto de besarse, pero llega otro ataque. Cyborg se preocupa de que ella no tenga armadura, pero Sarasim señala que un verdadero guerrero no necesita una. Cyborg golpea una presa y ahoga a las bestias. Le dice a Sarasim que mientras más tiempo se quede, más le costará partir. Aparte es diferente a ellos, pero para ellas son iguales. Ahora deben encontrar una forma de regresar a su tiempo. Aquí es cuando Kral le ofrece su ayuda, y esto revela que él trajo a Cyborg al pasado y a las bestias con ayuda de una bruja. Cyborg niega la ayuda, así que la bruja fusiona a Kral con las bestias. Ambos luchan, pero Kral lo vence y lo tira por un barranco. Por fortuna, Sarasim lo salva. Sarasim consigue energía hidráulica para recargar a Cyborg, y se preparan para un nuevo ataque. Confiesan su amor y van a pelear, pero las cosas salen mal. Sarasim está a punto de morir. Solo le queda energía para un disparo, uno para salvar a la mujer que lo ha estado apoyando todo este tiempo, así que se prepara para dar en el blanco. Y justo cuando Cyborg va a salvarla, Raven lo saca del pasado. Cyborg se lamenta, estaba tan cerca de salvarla. Raven le dice que en los libros se cuenta que Sarasim sí venció a las bestias, y Cyborg fue retratado como el único guerrero sin armadura. Él dice que no necesitaba una. Se nota que las palabras de Sarasim tuvieron un impacto muy positivo en su vida. Nuestro héroe se dio cuenta que un guerrero va más allá de su tecnología, más allá de su armadura. Un héroe depende de su fuerza de voluntad, su valentía y su ingenio para hacer las cosas, aspectos que se vieron en el capítulo. Al final, Cyborg se queda solo observando la imagen de su amada en el libro. No se pudo despedir de ella, pero sin duda su recuerdo y sus enseñanzas le servirán para toda la vida, enseñándole no solo a ser un mejor héroe, también a ser una mejor persona y apreciar lo que tiene. Ahora un dato curioso. Sarasim es una referencia a Sarasims, novia de Cyborg en algunos cómics. Ella ayudaba a niños amputados y Cyborg se convirtió en el ídolo de estos niños. Esto lo motivó bastante cuando recién se estaba acostumbrando a su cuerpo robot. Gracias por ver el video, acá te dejo unas narraciones más. Recuerda que con un dólar te puedes convertir en miembro del canal y obtener una insignia de Batman que evoluciona con cada mes que pasa. Esto me permite leer tu comentario primero y seguir haciendo contenido. Aprecio que estén acá.